Vámonos con Uriel, tiene una entrevista especial, ¿a quién nos tienes? A un muñeco acá con un sombrero y todo lo demás, a ver, ¿qué tenemos? Adelante, Uriel. Así es, sí, tenemos una entrevista especial, me acompaña Everardo Esparza, ¿verdad? Claro, así es. Así es, ya está aquí con nosotros acompañándonos porque hoy nos viene a platicar del sencillo que está promocionando y además ya hay video, ¿verdad? Claro que sí, ya hay video oficial en mi canal también. Excelente, bueno, para empezar un poquito a conocerte, platícales cuánto tienes en la música, cómo es que iniciaste con ella y qué es lo que te llamó para decir, voy a ser el regional mexicano. Bueno, principalmente yo creo que cantando en los 15 años de la gente, inicie cantando como siempre en bandas, yo vivo en Santanita y he crecido en Santanita y pues a la gente le encanta lo que es el regional. Sí, ya te ubicaba, ¿no? Decían, el niño de la colonia. Sí, pues ya desde la secundaria y que se hacía un festival y que cante, que cante. Y a la fecha, mira, ya tienes tu canción y tienes tu video, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, ¿cómo se llama este sencillo que acabas de sacar? Este sencillo se llama No Hay Comparación del gran compositor Miguel Veaz, este ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y también en mi canal en YouTube. En tu canal en YouTube, perfecto. Bueno, ahí estamos viendo una parte del video. ¿Dónde fue esta grabación? Esa grabación, bueno, es en un rancho de un tío que tuvo la oportunidad de grabarlo ahí, me dio permiso. Entonces ahí estábamos cerquita de Tlacomulcos, ahí me prestó Caballariza, Razer y todo. No, y es lo que se me hacía, la verdad, la verdad. Yo creo que esto nos identifica como del regional mexicano, ¿no? Como mexicanos que somos, ver todo esto que estamos viendo. Y bueno, tienes algo más adelante, ¿no? Sí, sí, de hecho ya se están cocinando varios proyectos y también la próxima canción. Este ya está todo en puertas, ya se están preparando las cosas. Principalmente ahorita el objetivo es dar a conocer mi canción. Estamos en Tour de Medios, en este primer sencillo que estoy haciendo, video oficial y todo. Y me decías que porque me incliné por lo regional mexicano, yo creo que yo siempre crecí en los ranchos. De botas y a caballo, ¿no? Sí, señor, ya soy de rancho. De rancho, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos de tu viva voz un pedacito de esta canción de No Hay Comparación? Sí, claro que sí. Venga, lo dejamos. Esto se llama No Hay Comparación. Ya la pueden encontrar a todas las plataformas digitales y ahí les da un pedacito, nomás para que lo escuchen. No hay Comparación, no hay Comparación. ¡Eso! Ahora, fíjate nomás, Everardo, las chicas que están detrás de cámaras, nomás empezaste a cantar, mira, se les enamoró el corazón, ¿eh? Tú las viste, tú las viste, la sonrisa que traían las chicas. Excelente canción y ahí está la invitación para que estén viendo este nuevo sencillo de No Hay Comparación. ¿Dónde te pueden estar encontrando en redes sociales? En mis redes sociales me pueden encontrar en Everardo Esparza Oficial, en Facebook, en Instagram, también síganme en TikTok. ¡Ándale! ¿También bailas el TikTok y todo? No, no se me da, la bailada no se me da, pero... ¿Pero la cantada? La cantada, sí. Ahí me pueden encontrar y en mi canal, Everardo Esparza Oficial, ahí me pueden encontrar y en Vargas Music, que es una... bueno, que es la empresa que ahorita nos está apoyando. Perfecto, te agradecemos mucho, Everardo, que nos hayas acompañado en este día y, bueno, la invitación para que sigan escuchando No Hay Comparación. Muchísimas gracias, Everardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, vamos a ir a un día como hoy, ¿te parece, Everardo? Claro que sí. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¡Aplausos!